Música Estas son para quien van? Estas son para... Este es para el porto A ver si quiere Estas son para las bufadoras Pues yo creo que calamos primero las bufadoras A ver si A ver si quiero que sí Desde antier las veíamos Inquietas, ¿no? Sí Está bien chido, como que las den Como que envueltas por pies Sí Las ratas, por lo general, las dan en una sola bolsa Como se viene la temporada De apareamiento O sea, hace ratito Hace ratito el Purple ya andaba cortejando, ¿va? Sí, con el Maxi Entonces ahorita tenemos dos Bueno, en teoría tres machos listos por edad Pero el macho Black como que todavía está chiquito Este, pero ya bien listos Tenemos al Purple Haze Y tenemos un Caramel Albino Que nos trajo un amigo, este Carlos Para ver si lo podemos O si lo logramos hacer papás Con esto obviamente utilizamos los tongs de 40 pulgadas Porque Pues son bufadores Y aunque están cortitas de De longitud Como quieran y para qué arriesgarlo Energéticamente hablando machos Toda la primavera sí les cuesta un poco de trabajo Se bajan un poquito de peso Que no sea demasiado peso Pero que sea peso suficiente Para que aguanten todo el invierno Porque ya lo habíamos comentado Algo raro ahí que notamos Es que cuando los metemos a periodo de bruma Pasan el invierno Las hembras suben el Las hembras suben de peso Y los machos bajan Entonces este Pues ahorita que bueno que ya aprovecho este compa Y la rata está de buen tamaño Otra de las que ya están agarrando Trotalo Salvini Esta es la hembra Y por ahí atrás anda más indeciso el macho Pero ahorita como ¡Suscríbete al canal!